Compra moto nueva y la choca al salir de la agencia. El video de una mujer motociclista se ha vuelto viral, la joven choca su moto justo momentos después de comprarla, es decir, afuera de la agencia que se ubica en Puerto Vallarta, Jalisco. Esta situación que ha sido expuesta en las redes sociales, ha causado risa entre los internautas, pues aseguran que le duró poco el gusto. Y a pesar de que únicamente dura 9 segundos el video, este ya cuenta con más de 3.000 likes. La protagonista de este video viral se llama Mariani, quien enciende la moto, acelera y choca contra una estructura en la banqueta en dos ocasiones, pero en su intento por controlarla, se desvió y terminó con la onda Navi en el suelo. Y como era de esperarse, los internautas reaccionaron ante la publicación del clip, muchos comentarios son de burlas de lo ocurrido, mientras que otros se muestran preocupados por la seguridad de la mujer, así como los transeúntes. Déjanos tus comentarios, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.